Reptán a la habitación Como a descomposición Pisadas son Lo que suena aquí La energía falla y Reptán a la habitación En el contestador Me explican todo Pero no entiendo Aún de ningún modo Que este sitio A mí me hipnotiza Paraliza Terroriza Reptán a la habitación Me asusto Con un escalofrío Por mis huesos Son todo un temblor Fuera el ventilador Ya que reptán a la habitación Robos letales Y además peludos Todos los niños Creen que son dibujos Oh no miréis que Freddy Aquí estuvo Un asunto Fue muy agudo Do 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 En el confesador me explican todo Pero no entiendo aún de ningún modo Que este sitio a mí me hipnotiza Para letra terrorista No entiendo aún de ningún modo